Vamos a ver, yo puedo decir... ...todos... ...es que no se ejemplo pone, solo se me ocurre... ...todos los tíos... ...son unos... ...unos...no sé cómo decirlo... ...son unos... ...HP, ¿vale? Entonces, cuando una tía dice eso... ...tú le puedes decir rápidamente que está mintiendo... ...¿por qué? Porque pones un contraejemplo... ...con que digas que un tío... ...no lo es, por ejemplo, Gandhi... ...no creo yo que fuera un... ...pero bueno, ya no puedes decir que todos los tíos... ...son unos HP... ...entonces, si tú me dices que... ...raíz de A cuadrado... ...más B cuadrado... ...E, A más B... ...porque tú dices, se va... ...esto, la raíz con el cuadrado... ...la raíz con el cuadrado... ...yo te demuestro que no con un contraejemplo... ...con una vez que no se produzca... ...ya no puedes aplicar la regla... ...por ejemplo... ...raíz de 4 al cuadrado... ...más 3 al cuadrado... ...esto sería... ...raíz de 16 más 9... ...que es raíz de 25... ...que es 5, ¿vale? ...pero si yo hago... ...como tú dices, 4 más 3... ...me da 7... ...no es lo mismo... ...si no es lo mismo... ...una vez... ...yo no puedo asegurar que el resto de las veces lo vaya a hacer... ...¿vale? ...no sé... ...eso no es así... ...eso sería así... ...si estuvieran multiplicando... ...esos son fallos... ...pero... ...súper comunes... ...o sea... ...vamos a simplificar las cosas... ...eso sí sería así... ...si fuera... ...una multiplicación... ...pero con una suma nunca... ...nunca jamás puedes hacer eso... ...entonces... ...esto es un contraejemplo... ...para demostrarte que siempre no es... ...seguro que encuentras algún caso que sí... ...bueno, no lo sé... ...a lo mejor hay algún caso que sí... ...pero normalmente esto no es verdad... ...¿por qué? ...porque están sumando... ...no están multiplicando... ...¿que hay veces a uno? ...tampoco... ...no... ...es uno y uno... ...dada raíz de dos... ...y uno más uno es dos... ...raíz de dos no es lo mismo que dos... ...es muy complicado encontrar que eso sea verdad... ...esto no es verdad... ...entonces... ...esos son cosas que la gente hace para simplificar... ...uy... ...que tengo que hacer una cosa muy complicada... ...lo hago mal y ya está... ...no... ...esos son fallos comunes... ...hay más fallos de este tipo... ...lo típico de los niños... ...de tercero de eso... ...a más b al cuadrado... ...a más b al cuadrado... ...se cantan panchas... ...y yo... ...con perdón... ...yo llamo a eso... ...pereza mental... ...se han dicho siete veces... ...en el instituto... ...en clases particulares que no es así... ...pero tú... ...¿por qué? ...porque es más fácil... ...es pereza... ...simple pereza... ...molicie... ...el que es... ...¿cómo es? ...raíz... ...nueve quintos... ...raíz de tres quintos... ...raíz de tres quintos... ...todo al cuadrado... ...¿no? ...más m cuadrado... ...igual a... ...a uno... ...a uno... ...eleva las dos cosas al cuadrado... ...¿no? ...te queda... ...tres quintos... ...bueno, ya lo voy a hacer... ...nueve partido veinticinco... ...m cuadrado... ...estoy elevando... ...uno al cuadrado es uno... ...¿vale? ...entonces te queda... ...que m cuadrado es... ...uno... ...menos nueve partido veinticinco... ...¿qué? ...para... ...solucionar una ecuación con radicales... ...tienes que elevar los dos miembros al cuadrado... ...osti, vale... ...no he pensado de... ...y m cuadrado sería... ...dieciséis partido veinticinco... ...con lo cual te sale que m es... ...cuatro quintos y tres quintos... ...yo me había comido el lugar... ...y...